3 de enero del 96, o hace tiempo que lo fue Sí, hoy es 3 de enero, pero no del 96, como dice la canción. Hace tiempo que lo fue. La canción y esta entrevista. Una charla realizada hace unos meses con motivo de nuestro sexto aniversario y que teníamos guardada para un momento especial. Y ese momento especial se hizo derrogar. Para poneros en contexto, porque me parece importante, este episodio lo grabamos el 7 de octubre en Rivas Bacia Madrid, en los estudios de Cablea, pocas horas antes de su actuación en el Pirata Madrid Festival. Ese mismo día, a 3.500 kilómetros de distancia, se iniciaba la guerra actual de Palestina. Poco podíamos imaginar en esta distendida y calurosa charla lo que acababa de arrancar. ¿Que por qué os cuento esto? Pues básicamente para que entendáis el por qué no hemos hablado del conflicto teniendo un grupo tan concienciado y comprometido con el pueblo palestino como lo son ellos. Dicho esto, espero que disfrutéis y aprendáis muchísimo en este, nuestro último episodio de la temporada, porque os aseguro que merece mucho la pena. Con todos ustedes, Reincidentes. Casi cuatro décadas en los escenarios, viendo a toda la gente que hemos crecido con vosotros, ¿cómo han cambiado las cosas desde aquel momento a ahora? O sea, bueno, ¿han cambiado las cosas? Eso es lo que te voy a decir, que han cambiado, pero que no sé si hemos vuelto al punto inicial. O sea, que evidentemente han cambiado. Sí han cambiado, sí, sí. Para bien, pero también... Algunas para bien, otras para mal. La cosa que están intentando es que no cambien, ¿no? Entonces ahí es la eterna... Y aparte de eso, que el cambio siempre tiene un freno de mano que alguien quiere tener puesto permanentemente. Menos mal, que no puede con todo, pero está ahí y se ve. Pero eso es algo muy del Estado español, lo de tener ese freno de mano. Porque, joder, han sido 40 años de no evolucionar, o sea, de estar en la mierda, y después parece que han pasado cuarenta y pico años y que... De posfranquismo. Claro, que es del palo. Ha habido un reseteo, ¿no? Que no vivo. Claro. No, reseteo, reseteo no ha habido nunca, porque el cambio estaba controlado desde el régimen anterior. Lo dejó todo muy bien atadito. Pero sí es cierto que... Ni ya no por el Estado español, yo creo porque lo que sí ha cambiado y ha evolucionado para bien, muchas cosas. Estamos hablando de concienciación del medio ambiente, concienciación del papel de la mujer en la sociedad. Mil cosas que, evidentemente, no solo en el Estado español, sino que en el mundo entero sí han evolucionado y sí han evolucionado mejor. Por lo menos vas a tener más conciencia de. Otra cosa es que se den los pasos para que... En los dos ejemplos que he puesto, por ejemplo, uno que se consiga una igualdad plena y el otro que... Que, bueno, dejemos de joder el planeta a este ritmo, ¿no? Es que parece que cuando se avanza un poquito, o sea, ahí que avanzamos siempre están los otros preparados para... Con el freno de mano. Claro, que es una barbaridad. Vuestras canciones, ya lleváis, pues eso, desde... Bueno, el 87... Yo soy del 86, o sea, que somos casi quintos, pero... Sí, nosotros nacimos en el 86, como va. Y eso se puede observar en esto. Y, bueno, habéis tratado temas desde... O sea, todo tipo, pero siguen estando actuales. Hay canciones que... El otro día me puse Reinsip para correr y... Bueno, hace mucho tiempo, porque hace tiempo que no corro, pero me acuerdo que me puse, ¿vale? Y era como, joder, esta puta canción sigue estando de actualidad. O sea, ¿cómo veis eso? O sea, que es una putada, porque veo muchas veces en vuestras letras esperanza, esa ilusión del cambio, y parece que cuando llega el cambio, pues eso, que... Hombre, es difícil... Ya te digo que dependiendo de la temática, es verdad que muchas... En la mayoría de los casos, de los problemas que... De los que recientes ha tenido que hablar durante tantos años, normalmente se dan dos pasos para adelante y uno y medio para atrás. Entonces, es como muy cansino todo, y tienes que seguir hablando del mismo tema, porque parece como que ha avanzado muy poco o nada, ¿no? Hay temas que están totalmente enquistados y no te parece que vayan a tener nunca solución, tipo Sáhara-Palestina, que es la verdad, ya uno se vuelve un poco pesimista, incluso. Hay temas que sí que, por ejemplo, no sé, la obligatoriedad del servicio militar. Ya que te referías a ese disco, ¿no? Pues mira, esa obligatoriedad se quitó. Ese fue un problema que sí se arregló. Hay de todo, hay de todo. La mayoría es el típico dos pasos para adelante y uno y medio, uno y tres cuartos para atrás. Es que estoy tan seguro... Que lo convierte en el mismo problema, más o menos. La cosa evoluciona. Por ejemplo, tú dices, el tema de la obligatoriedad, se quitó lo que es la obligatoriedad de hacer el servicio militar, pero sin embargo se creó, se convirtió en un negocio militar y sigue todavía ahora mismo que incluso ahora mismo, porque ahora estamos en guerra. Y entonces ahora mismo, fíjate tú, damos dos pasos para adelante y tres para atrás, porque estamos metidos. O sea, que no hemos conseguido, porque cuando nosotros estábamos en esos movimientos antimilitaristas, de milicajas y todo eso, no solamente queríamos que los chavales con 18 años no fuesen a la mili obligatoria. Era acabar con el ejercicio. Era acabar con el tema de usar las armas para resolver los conflictos entre países. Entonces, era una cosa más antimilitar y ahora estamos al revés. Ahora entonces tienes que posicionar globalmente en un mundo totalmente globalizado y ahora nosotros somos de aquí, ¡ah! Somos de aquí, de la OTAN! Es verdad, tenemos que estar en contra de los rusos. ¡Ah, vaya! Y te están obligando a todos los ciudadanos a posicionarnos, pues sobre todo, en un negocio, porque no olvidemos que todo esto es un negocio económico y que están comprando las voluntades a nivel político y a nivel de medio de comunicación para que nosotros nos posicionemos en contra de otras personas. Y esos conflictos nos estamos intentando solucionar en vez de con el diálogo o la diplomacia, nos estamos intentando hacer a base de tiros y de tanques. Pero es que eso también viene un poquito de Camela 3. Tenemos aquí unos medios de comunicación que, pues en el fondo, tenemos una opinión única y, pues yo qué sé, si Rusia son los malos, pues son los malos, ¿no? De hecho, mira, con el tema de canciones, como tenéis tantas que me molan, yo me he apuntado en los bordecitos canciones, voy a parar y voy a ver si podemos enlazarlo con el tema actual, ¿vale? Bonita fricada, amigos. Vamos a ello. A ver... Debe llegar algo. Toma, rebuscado. ¿La recordáis? Del te lo dije. Hijos de un franquismo agonizante. Vosotros nos lo acordabais y yo sí. Toma, punto para Javi. Tenía truco. Es el preludio, es casi el preludio de la republicana o algo así, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque parecería la intro, ¿no? Porque yo creo que analiza un poco el pasado de nuestro país, de la dictadura, de quiénes somos nosotros que somos hijos de esa dictadura. Nosotros nacimos en dictadura y es una canción que repasa un poco cómo se ha hecho la transición, en realidad. Cómo se ha trabajado y cómo se ha dibujado, diseñado esa transición y la canción, claro, dice debe llegar algo para que... Algo diferente que no sea lo que hablábamos antes de esa semi-transición muy pactada, pero muy, como decía Barea, que la habían dejado muy hecho los anteriores. Entonces debe llegar algo... Ojo, cuando dijimos debe llegar algo, llegó el 15M. O sea, hay cosas en las que también alguna vez hemos dado el clavo. Voy a probar un poquito más. A ver... Uy, se me ha parado, pero he visto... A ver... Cartas para el SID. Mientras tanto, tu conciencia se tranquiliza al saber que estoy vivo atendido. Esta me toca bastante porque... Pero es jodida. Pasa, pasa, página. Paso, paso... Sí, porque... Voy a pasar página porque en el último Juergas que os vi y tocasteis y se acabé llorando por su información personal. Es una idea de cómo estamos, ¿no? Mira, no normal. Las abuelas ahí. Sí, con las edades que tenemos nosotros, nuestro... Se nos van a enviar a vosotros ahora. Nuestras familias... No, es por nuestra familia directa. Claro. Joder. Porque nosotros tenemos una edad de que nuestras familias directas está ya muy mayor, muy mayor. Ya. Es jodido, es jodido. Y en situaciones pues de vulnerabilidad bastante potentes. Es jodido. Hemos pasado a no normal. No nací para ganar. Mamá es la única verdad. Y no normal me flipa porque cómo entra en ese momento y de lo que habla. Pero es que ahora mismo parece que lo no normal es todo. O sea, para un sector de la población que hace mucho ruido como por ejemplo pues el colectivo LGTBIQ+, que tampoco es normal. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Bueno, en realidad en realidad la cantidad de la autismo. Sí, sí. Pero sí, es verdad. Que han pasado ya 23 años y se puede llevar a muchos lados. Sí, sí, sí. Se puede llevar a muchísimos sitios y hay muchísimos colectivos de gente como la que tú has definido que todavía necesita también ese arrope que no tiene. Al contrario, lo que tiene ahora mismo son agresiones, faltas de respeto y faltas de liderazgo político para asumir ya que la sociedad es mucho más amplia que yo soy el machote y tú la señora que lava los platos. Eso está claro. De todas maneras, esa canción habla de autismo y aprovechándolo de autismo pues yo creo que también sería una buena reivindicación el tema de la salud mental que también se está empezando a manejar hace poco yo no sé cómo hemos tardado tanto en este país para decir vamos, hay que atender más a la salud mental e incluirla incluso en esa sanidad pública que tanto se están cargando. Es jodido, claro que... Ya quiere ser al revés. Que ahora mismo te rompes la pierna, te atienden en el centro de salud como te atienden, pero si tienes problemas mentales... Tranquil, y a casa. Medicado y fuera. A huevo. Horrible. Como no me está funcionando esto porque se para donde le da la puta gana, fuera. Me da por culo la libreta. Vamos a Un Pueblo. Ahora mismo me parece muy gracioso esto de que en el Congreso... Uy, que se están hablando de otros idiomas, qué putada, no vamos a entendernos. ¿Estamos putos locos o qué? ¿Qué nos está pasando? Cuando el Estado español es una mezcla de tantos pueblos, de tanta riqueza, ¿qué hacemos? ¿Qué le podemos decir a esta gente qué opina de esto? Bueno, realmente, o sea, que quien no quiera ver la evidencia de lo que es nuestra historia desde siempre, pues entonces tiene un problema. Entonces, esta gente, pues sí y además, de hecho, yo creo que en estas últimas elecciones lo que ha pasado factura es que la derecha no se quiere enterar de que dentro del Estado español hay naciones que hablan y tienen su propia lengua y a ellos como que eso de que se te escapen los catalanes y que los han... Y tiene que ser todo exactamente igual tal, como, y ahí va todos del Real Madrid. Y si no, se rompe España. Eso es. Lo van a hacer a todos del Real Madrid al final, ya verás. Sí. A los que nos escuchan como Diego, el imbécil, que es del Real Madrid, tío. Bueno, o sea, que hoy, voy a recordar que estamos en este especial que precisamente por eso hemos traído a Reincey porque hemos hablado un montón, pero es que además tenemos público, así que el público está ahí, a ver. En la plaza de mi pueblo, dijo el poca, le va a la voz. No se oyeron. En la plaza de mi pueblo, dijo el poca, le va a la voz. Así que no está. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado, no eres hijo de la vela, con el puño levantado. Tú animalos mucho y te montan aquí en la fiesta. A ver, esa era la idea. De hecho, vosotros en pandemia grabasteis una especie de directo o algo así, ¿no? Hicisteis... Sí, bueno, pero sin querer grabarlo. Sí. O sea, es que ese disco, tenemos nuestras dudas entre nosotros si considerarlo un disco oficial, el 21, o no, porque es un disco que se grabó porque era un streaming, un streaming hacia Argentina. Vale, vale. Un coskin rock que se hizo un streaming desde varios sitios del mundo porque evidentemente no podía haber desplazamientos. Entonces, una vez que es que, claro, como eso queda grabado, pues se le ocurrió a malditos récords decir, oye, y si, ya que está grabado, no lo mezclamos y lo sacamos como disco en pandemia. Digo, bueno, pues nos quedamos, bueno, si queréis sacarlo, pero no sé, no había público. Es que... No había público. Celuz acababa de morir dos días antes. El ánimo nuestro no era el mejor. No estaba el mejor. La verdad. Pero vamos, que nosotros estamos ahí siempre que cualquier idea que se vea, coge una guitarra y toca no sé cuánto. Sí, sí. Y vamos, no nos quedamos esos dos años. Hicimos de todo. Hicimos de todo. Precisamente ese día el eléctrico y porque cuando íbamos a hacer acústico por lo menos nos ponían un aforo de 35 personas. Pero es que ese día no había aforo. No existía. Había más gente aquí. Eso me lleva un poco a que nosotros en pandemia, esto es una confesión, ahora que ya ha pasado, no pasa nada. En pandemia teníamos, yo tengo un campo en el pueblo, somos de Shishona, en Alicante, y tengo ahí de mi grupo de rock todos los instrumentos, invitaba a los colegas, subían todos los colegas y nos poníamos a tocar. ¿Cómo empezábamos siempre todas las jam sessions? Con riprap. Siempre. Entonces hicimos nuestro grupo no oficial que se llama Algazara, no sé si sabréis por qué, pero el grupo se llama Algazara y hacíamos el Algazara de principio a final. Entonces empezábamos serenos, acabábamos súper reventados. Pues en sí los están buscando. Sí. Tenemos que recuperar el grupo Algazara y nos vamos para allí. Sí, en sí nos están buscando. Hacer solo Algazara y nosotros... Que lo han pedido ahí varias veces, sí. Solo Algazara. Sí, sí. De hacer un show pero vamos que pasa que lo que hay después de Algazara... Claro, que eso se hizo en el Algazara, no sé si en el 98, ¿qué pasa? Que del 98 para acá 25 años de carrera sin nada. O decirle a la gente mira, esto cuando llena punky joven. Claro. A ver, yo para mí mi disco preferido, o sea que está en mi top 20, el Yahora qué, que es posterior, a mí ese me marcó más que de Algazara y no está en ese... Claro, un discazo. Que son aplicaciones ahí no saldrían y el dolor ese ni siquiera, ¿no? El dolor está justo en ese disco. Dolores en ese. No, pero otras que no, no sé si en directo lo lleváis tanto, pero los buenos y los malos, por ejemplo, esa es preciosa y habla también ahora mismo. Esa es que el manager le cogió un poco de tirria e intenta siempre meter ahí una palanquita para que no la toquemos. Pero me parece que este año, Paco, si nos estás oyendo, el año que viene va. Joder, es súper chula. Y bueno, un pueblo y hablando con mi cerebro, que esa canción nosotros, o sea, entre todos los colegas tenemos un cariño especial porque lo mismo que habías contado de Selu, que ahora mismo no estabais en el momento que grabasteis, todo el mundo ha tenido experiencias con colegas porque se han quedado en el camino, o sea, por enfermedades, por lo que sea. Y en nuestro caso, uno de nuestros amigos punky de los 15 años, Enrique, con él tocábamos, él nos inició, él nos daba los discos, era esto, y él palma con 16 años. Y sí me acuerdo justo, muy jovencito. Me acuerdo un concierto en Elche en el que me compré esta camiseta que por eso está aquí este homenaje y me acuerdo estar con él abrazado, escuchando, hablando con mi cerebro y es que esa canción sigue pasando el tiempo. De hecho, yo no sé, has dicho que os atrevíais a todos, os atrevís a que la tenemos o es como muy loco, o sea, pero a lo puto loco. Tú mandas ahí, sí, yo mando. No, mandas tú porque la guitarra, yo si me equivoco de letra, usted me la pone ahí y ya está. No, no, claro, a ti, es que ya está, ya está a querer. Claro, y se me pone aquí la letra y ya está. Si te equivocas de letra, sigo yo. Vale, no te preocupes. Pero que para hablar con mi cerebro, venga, pues preste para acá. ¿Y Fernando, ¿te hay más con el ojo o qué? Es sonora como sonora. ¿Tú tienes una púa por ahí? Sí, y de hecho, el batería de Algazara, que entre por favor con el cajón gitano. Vale, por favor. Ahí estamos. A ver. ¿Tú has tiempo? No me siento. Ponme la letra ahí. ¿Sí? ¿Tú querías jugar? A ver, básicamente esto ya, este ya no es un homenaje para mí, esto es un homenaje, me parece para... Esto es un encerrona. Sí, esto es un encerrona. ¿Qué homenaje? Esto es un encerrona. ¿Quién? Vamos a... Vale, pues cantas tú. Pues cantamos a dúo, y yo te voy siguiendo. Vamos a... Claro, sí. Estoy flipando cuando hicimos... Un, dos, tres, sí. ¿Cómo estás? Vengo a verte, Quiero un rato pa' charlar. Cuesta un recono, y yo te voy a hacer un rato pa' charlar. Me pasa que, sin más, el sentimiento se me va. No es grato, pero es real, sensible al viento y al dudar, ¿Quién? Me envenena con los sueños, me sumerge en descontrol, en ansia de variedad, pánico y placer. Sabes que no es tan fácil acercarse y penetrar en tu infierno, aunque esta noche te dejaste algo en el bar. No te arrepiento de nada, pero se habría lo que hay, amor y odio, soledad. Siento que estabilizar no es mi curso legal, siempre busco detrás. Cuando voy a llegar, voy y me relío, ¿Quién? Me coloco en todo esto, me envenena con los sueños, me sumerge en descontrol, en ansia de variedad. Da la impresión de que hay más rapidez, cada vez más cerca del final. Que no queremos tarde y sin boletos para poder rectificar, rectificar. Ya, que la guarde en la funda ya, ¿eh? Ya está. Qué bueno. Qué pedazos de altos ahí, ¿no? Manuel, pasad un minuto. Sí, sí, sí. Pero que normalmente el de agudos eres tú, que yo en el disco... El rubito de los pecos, sí. Sí. Joder, pues muchas gracias por dejarlos encerrar en esta encerrona. Sí, sí, en una encerrona de las de hacía tiempo. Sobre todo es una putada porque... Vamos a hablar de política nada más. Sin haber calentado, tío. Sí, porque bueno, para las pruebas de sonido ya nos vale un poquito. Sí, eso ya sirve. Para calentar las cuerdas vocales. Ha merecido la pena, ¿no? Sí, sí. Vale, y bueno, y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros especialmente le tenemos un cariño muy chulo. Esta es la canción que, en lo que os decía de las sesiones de nuestro algazar a particular, era nuestro momento álgido, acabamos llorando siempre. Es una canción muy bonita. Así que, que muy guay. Quería volver un poco aquí porque tengo preguntas que respondes a una charla así como muy normal. Me parece muy curioso, es muy loco después de esto seguir, ¿sabes? Porque... Hablar ahora de Facebook. Hablar de Facebook ahora, ¿no? Hablar de Facebook ahora, ¿no? Adelante. 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 ¿Cómo podemos sobrellevar esto? ¿Cómo podemos superar? ¿Qué? No, no. Ahora mismo yo tengo el programa hecho ya. Yo con el vasito vino. Con el vasito. ¿Lo tienes por ahora? Lo he llenado, sí, sí. Sí, muy bien, muy bien. Porque después de cantar y así... Veme decir otro. A mí una cosa que me llama mucho la atención normalmente es el público, que no siempre es muy comprensivo a la hora de decir, joder tío, si cambias y evolucionas, mal. Si quedas y suenas igual que siempre, mal. O sea, ¿solo sirve morir a los 27 o qué cojones pasa aquí? No, obvio. Siempre es igual. Grabamos, o sea, te decimos el primer disco, cuando sacamos el segundo, el mejor, el primero. Cuando sacas el quinto, no, los cuatro primeros. Es que siempre va a ser así un poco, ¿no? Y peor ahora. Porque ahora la música se ha convertido también en, como todo, la cultura, en algo de usar y tirar. Claro. Porque se ha convertido en eso. O sea, el mundo, la cultura ha perdido muchísimo en ese sentido. O sea, no ha perdido en el sentido de la creatividad. Sí, ahí, en el cine, en la danza, en la música, en todo, ¿no? En el rock, por supuesto, también, ¿no? Pero sí, está claro que la manera de consumir es otra. Es mucho más rápida. Es del día. Es del minuto. Ya, mañana no me acuerdo. Antes tenías tu pedazo de disco y que siempre lo cuidabas, lo de ahí, el relé, el para arriba, abajo. Ahora sacas singles digitales y lo escuchas, tal y cual, y a la tercera vez ya... O sea, es muy difícil que alguien coja y se una cuarenta veces ahí tu disco una vez y otra. Me coge canciones, me gusta la séptima, me gusta la primera, y pasas a otra, ¿no? Es que esto es muy random porque esta semana, o sea, en esta última semana he entrevistado a Sergio Alma y a Carlos Baute. Entonces, es como muy random. Pero a ellos sí les pregunto, y me gustaría saberlo vosotros, como más mainstream, cómo os lleváis con las redes sociales. Porque a ellos sí les exigen, exigen de alguna manera su fandom, tendencias en TikTok, que si está en todo momento informando... ¿Vosotros cómo lo lleváis? De momento lo llevamos nosotros. Tal como podemos. Y sabes que vamos a llegar a los cincuenta todos ya, ¿no? Que ahora sois boomers... Perdón, a los sesenta. Que no sabía yo los cincuenta. A los cincuenta digo que diga los cincuenta. A los sesenta vamos a llegar. Entonces, claro, nosotros la informática nos pilló con treinta años. Claro. Entonces hemos sido... Y hemos sido gente que se ha adaptado bastante bien dentro de lo que cabe para comparación con algunos colegas nuestros de edad. Claro. Pero las redes las seguimos llegando nosotros con todas nuestras vicisitudes. Ahora estamos empezando a empezar a trabajar con otros amigos que han ido... Ya se han especializado más en todo esto. Y entonces ya estamos en contacto con ellos para, digamos, optimizar lo que en principio ha sido una autogestión pura y dura de las redes, ¿no? Entonces... Y de todo. No ha estado mal de todo. De todo. Porque de grabar discos, de todo. La autogestión ha sido total, ¿no? Ha llegado un momento en que ha sido absoluta. Pero bueno, es verdad que como las redes también evolucionan tan rápido, que a lo mejor nosotros sí es verdad que podemos estar... Reconocemos que podemos estar un pelín más lentos en ese sentido. Y que a lo mejor necesitamos cierta ayuda de cara... Eso siempre es gente de confianza. Que estamos ahí en todas las redes. Estamos en todas partes. Pero sí es verdad que ahora hay que aprovechar más lo que te ofrecen las redes de lo que lo estamos haciendo. Que nosotros estamos haciendo con todo el amor, toda la buena fe del mundo, pero que somos conscientes de que no somos unos expertos en todas estas cosas, ¿no? Claro. Entiendo. Yo le pregunté el otro día también a Sergio Dalmas y estaba harto del bailar pegados. ¿Vosotros estáis hartos de alguna? ¿De un vicio? ¿De vicio? No, pero no. ¿No estáis hartos? Sí, por ejemplo, porque... O sea, que por un lado, el vicio es la que los bacalas conocen... Nosotros somos de vicio ya una vez al mes, por edad. Pero la canción... Claro, es que está bien. O sea, aquí te hay gente mía... O sea, que da igual. Es decir, yo prefiero tocarla que exponerme a lo que pueda pasar. Claro. Lo que pasa es que sí es cierto de que en 27 cualquier banda, si tú vas a ver los Rolling y como no te toquen el Jumping... El Jumping a Fly. El Jumping a Fly. A mí no toquen el Jumping a Fly. Vamos, descalzo una hostia. Pues sin embargo, claro, tú cuando estás presentando el disco último y tal, claro, la gente lo que quiere son, pues... No, la grande es así y tal. Y entonces un poco... Pero vamos, que es parte de lo de siempre, ¿no? O sea, que la gente va a ver Reincidentes por las canciones que quiere escuchar de Reincidentes. Que ha sacado un disco nuevo, pero a mí me tocas las que yo quiero ir a ver. Sí, es verdad que es una pena. Es una pena que no te estén pidiendo las últimas. Pero, por ejemplo, la Republicana, que después, digamos, de la última, también ha ingresado a ese pabellón de las Intocables, como se diría, ¿no? Y bueno, pues... A ver si de aquí a un tiempo ingresa alguna más. ¿Qué es eso de la República? Es que no sé qué es. Eso es un régimen político que no vale para nada. Lo mandan comunistas, filo de tarras, gente de Podemos. Independientistas. Luego viene toda Venezuela y Cuba aquí. Se fundó todos los moros. Miran, miran. Te violan las niñas. Esto es un desastre. Ya te lo digo yo. Has hablado de independentistas y ahora también se cumplen seis años de eso que intentaron hacer. ¿Qué pasa aquí? O sea, y ahora encima lo que están pidiendo. Es que esa gente nunca debió entrar ni al talego ni a ningún lado. Esas cosas, los problemas políticos se resuelven con política. Y en este país los políticos no han sabido hacer política. De hecho, es una costumbre. No sé si su baja formación o la falta de ganas que hay por parte de los poderes económicos para poner ahí unos políticos que no sepan hacer política, que también puede ir por ahí la cosa. Pero el caso es que todos estos conflictos se resuelven haciendo política y haciéndola con valentía, no metiendo a la gente en las cartas. Pero es que la política se ha convertido ya en como un espectáculo. O sea, al final lo que buscan son virales y confrontar más que otra cosa. De hecho, Gabriel Rufián funciona de puta madre porque el tío se domina de puta madre haciendo virales. Bueno, antes era un poquito más así. Garbito parece que está como más... Es que son las elecciones catalanas. Ahora sigue siendo el chico este de Dildo que maneja unos registros más guay. Oscar Matute, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y a nivel de estilo, porque, joder, o sea, sois de la banda punk rock sevillana y estatal por excelencia, pero también habéis hecho canciones como Hablando con mi cerebro, como debe llegar algo, como Hermanos en el último... Hermano. O Hermano, perdón. Entonces son canciones de corte más pop, ¿no? Pero más pausado, más tranquilo, más reflexivo. ¿Hubierais probado o experimentado otro tipo de estilo en algún momento? O sea, algo que hubierais dicho, joder, en mi vida hubiera parado... El extremo loco, Dover, que de repente dijeron, ahora quiero hacer esta... Lo africanada, esa que hicieron. Esa africanada. En todos los discos tenemos ahí nuestras pequeñas bajas así de... Por ejemplo, el primer disco, no sé, fue el primero o el segundo, tenemos un Charleston. Hostia puta. Que iba, ¿no? Y, o sea, entonces, verá que si te encasilla dices, no, que es punk rock. Nosotros nunca hemos hecho un disco enteramente punk rock de, digamos... Sino que siempre hemos tenido cosas así, incluso canciones... Con música electrónica, además, ¿no? Con loops, con... Incluso cosas así más intimistas, hablando, pues, de... Que si no sé qué, de cosas de más interiores, ¿no? De, pues, de amores, de tal y cual. O sea, que no es nuestro esfuerzo, pero que siempre se ha mandado, ¿no? Fuimos la segunda banda del Estado en sacar un disco acústico, por ejemplo, también. O sea, que entonces no es una cosa que... Pero en casilla ahí, vale, porque también tenemos ahí... Y como a nosotros podemos hacer lo que queramos, evidentemente hay ciertas cosas... Porque la mayoría de las canciones que vosotros conocéis, eh... Está en plan punk rock, tipo reincidente, eso, ah, lo que siempre nosotros... Pero todas esas canciones, incluso... Vienen de guitarra española. Siempre han venido con guitarra acústica. Mira, tengo esta canción no sé qué, va. Y entonces nosotros utilizamos el término de... Vamos a reincidentarla. Entonces coges ahí lo que es la melodía, la base rítmica, la armónica, no sé cuánto, las voces tal igual... Y ahora ponemos a darle leña. Pero básicamente las canciones son canciones que entran dentro del grupo con una idea bastante... No sé si decirle pop, pero sí con guitarra acústica, no sé cuánto... A mí lo que dices tú me estás semejando un poco como... Me imagino que compondrían Ramones, ¿no? Como son las canciones de los Ramones. Me imagino que nacerían de una manera parecida. Porque luego se ve, ¿sabes? La fuerza está ahí, pero son acciones de pop, en realidad. No, de hecho yo, en una entrevista que hice a Dober, precisamente... Lo estaba hablando con Cristina... Sí, pero Dober es que dio la vuelta al calcetín total. Eso ya es otra historia, eso es otra cosa. Eso es muy loco, pero yo digo lo que ella me dijo, y ahora si queréis sacamos conclusiones. Pero sí que me hablaba de que una canción es buena, desnuda, y tú la vistes como quieras. Entonces te puede gustar o no, pero que en el momento que la tocas con la acústica y funciona, es buena. Ya luego la vistes. Ellos la vistieron con mucha purpurina y cosas, ¿sabes? Eso es verdad, es una verdad como un templo. O sea, ellos también un poco de escuela social distorsión, que también se nota que la ha compuesto el tío con su acústica en su casa. Hasta ahí luego ha dicho, venga, pues te van a poner la banda y... Distorsión, y quieran de puta madre. Claro, sí, sí. Que a todo esto, los rindis están hoy aquí en el estudio Cablea Estudio Madrid, que nos han invitado aquí, que es la hostia. Y que está en Rivas, que es justo donde tocan, a cinco minutos de aquí. Y porque tocan en el Pirata, se llama Pirata Festival, ¿no? Pirata Festival Madrid. Sí. Y bueno, o sea, que vamos a escuchar ahora dentro de nada, que nos apetece. Pues una hora, nada más. ¿Solo una hora? Sí, una hora. Así que el grande es éxito. De todas maneras, por ejemplo, hay cositas que te apunto. Por ejemplo, el tema que hicimos de Bonnie. Sí. Ese va a ir, por ejemplo. Qué bueno. No está incluido dentro, digamos, de los grandes éxitos, pero hay cosas que van. Coño, ese siempre... Y vosotros que sois de Sisona, no sé si recordáis a Maniática. Obvio. Sí. La bandera... Sabéis que, bueno, si te tocan Residentes... Claro, claro. Va a haber un tema de... Un tema de... Oh, yeah. Vamos. Reincidentado. 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 Perfecto. Pero a Javi le ha gustado la reincidentación, le ha infectado muy bien. Javi ya se lleva con vosotros... Desde el 90. Coincidiendo, claro. Desde el 90, o sea que vaya. Pues sí quería abrir al público, porque tenéis a Reincidentes, es una oportunidad para que preguntéis, tenéis algún tipo de pregunta, no seáis tímidas, tímidos, por favor. ¿Sois unos putos tímidos? Jajaja. Eso también es una encerrón. Tenemos preguntas por ahí. El tema de los toros, ¿cómo lo ves de incidentes de cara al futuro? ¿La tauromancia? Me alegro que me hagas esa pregunta. Jajaja. Mira, ese es de los temas que a mí me da la impresión de que sí se va a ganar. Sí. ¿Tarde o temprano? Más tarde que temprano, como todo. Pero yo creo que la gente joven, los niños... Ahora que están queriendo los de Vox que los niños entren gratis a las plazas para inculcarle los toros. Claro. Los niños de hoy en día, ten por seguro que no tienen gana ninguna. Ver a un animal morir. No tienen gana ninguna. O sea, eso sí es posible que termine poco a poco cayendo por su propio peso. Y con todos ustedes, grana y oro. Fernando Madri. No, no. Déjate. Mira, que con esa empezamos. Vale, vale. No vamos a desesperar. Ah, no. No, no, no. Vale. Te estamos dando el repertorio. Mierda, mierda, mierda. Por suerte no es en directo, no pasa nada. Ya habrá pasado, cuando estéis viendo esto, ya habrá pasado toda esta charla. A ver, bueno. ¿Más preguntas por aquí? Lo tienen todo muy claro. Pues, hoy, y así con público, siempre termino con un aplauso de los tres del equipo que tenemos en el estudio. Hoy, si quiero, un gran aplauso para Reincidentes, por favor. Gracias a vosotras por estar aquí, eh. Yo cuando he visto el bajo ahí, la guitarra. En Serrona. Yo cuando he visto eso ahí, un pito en una esquina, digo, aquí me huele mal. No. 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 No.